En el pasado, pensaba que los coches volarían algún día. No creo que eso suceda jamás. El tuning en la cultura del automóvil se acerca a la metamorfosis. Cuando empecé a trabajar el coche, estaba pensando en el crash de Bayard. Tuve esta imagen de un coche estrellado. Una gasolinera en llamas. Me gusta inspirarme en la ficción o incluso en la ciencia ficción más que en la realidad. Después de todo, la creatividad se trata de inventar nuevos escenarios. No me gusta repetir materiales y procesos. El color y la forma son herramientas que me ayudan a contar una historia. Como diseñador, me fascinan los procesos de producción. En muchos casos, desarrollar un producto es muy parecido a una práctica artística. Me gusta trabajar con materiales industrializados, llevarlos al límite. Eso es lo que hice con el aluminio de Rimowa. Me interesa la idea del nómada contemporáneo. Siempre viajando, tanto físicamente como con la mente. Siempre tuve una sensibilidad hacia la naturaleza. Nuestra sociedad es esencialmente urbana y artificial, por lo que la naturaleza intacta contiene un sentido de melancolía para mí. Siempre me imaginaba el coche en un paisaje del desierto. La superficie brillante del aluminio Rimowa reflejando las sombras de la luz. La superficie brillante del aluminio Rimowa es un objeto que es en parte funcional y en parte una escultura mágica de luz y sonido.